El Nuestra.online, plataforma educativa Moodle de la unidad educativa privada Nuestra Señora del Camino. Recurso pedagógico para educación primaria, sexto grado. Buenos días, niños alumnos. Estamos aquí para comenzar el año 2020-2021. Espero que hayan conocido bien. Gracias a Dios por todas estas vicisitudes que tenemos. Vamos a comenzar rápidamente. Recuerden que tenemos que hacer enfriamiento con un movimiento del cuello a los lados, adelante y atrás. Después pasamos a los brazos. Hacemos un enfriamiento muy suave, por delante y por detrás. Vamos con el tronco a los lados, al frente. Entendemos. Vamos con calones de la rodilla. Ya toca los glúteos. Hubo que menos después. Levantamos la rodilla adelante. Igualito. Primero vamos a empezar la actividad con un tronco de suave, hace 6 minutos. Ok. En el espacio que ustedes tengan ahí, 6 minutos vamos a hacer ese tronco. Luego vamos a hacer unas progresiones de carrera. La primera va a ser de aquí, pin corto. Poniendo piernas, listo aquí. Seguimos con el otro, ahí que es pin por largo. Levantando la rodilla. Seguido a esto, lo vamos a hacer con un cambio, lo que es un paso largo. Puede ser así, o puede ser con ambas manos. Ok, esto lo vamos a hacer cada 3 veces por ejercicio. Luego vamos a hacer el salto único barra. El espacio usted juega. Vuelve para la derecha, y luego por la izquierda. Y entonces vamos a hacer el salto único barra. Y con ambos pies. Igualito. Tres veces por cada ejercicio ejecutado. Y al finalizar, vamos a poner un espacio más o menos largo, para acercarles las prácticas. Que también lo vamos a hacer tres veces. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Para hacer otro poco ejercicio, así que completar la actitud física que queremos alcanzar. Nos vemos. El Nuestra.online. Plataforma educativa Moodle de la unidad educativa privada Nuestra Señora del Camino.